Hola a todas y todas bienvenidos a jugar y pintar lo primero que quería hacer es pedir disculpas la idea de este vídeo es contaros un poco qué es lo que ha pasado en nuestros últimos dos meses que han producido que el número de vídeos que he publicado en el canal haya caído pues drásticamente de hecho veréis vídeos con cuatro semanas de separación con tres semanas, con dos semanas si ha habido suerte y la explicación breve es que la cantidad de tiempo libre ha caído en picado eso ahora explicaré un poco más si alguien quiere saber un poco más de detalle que ha pasado eso ha producido pues en esencia que no encuentre tiempo para poder grabar, por un lado que no tengo tiempo y el poco tiempo que tengo la verdad es que estoy francamente agotado la explicación larga es que mi mujer se ha puesto a estudiar en serio y bueno pues se está haciendo posiciones y eso lo está suponiendo pues una cantidad de tiempo importante eso por un lado eso tiene una implicación directa y es que me está pues me estoy tocando o me está tocando perdón encarrarme más de los niños y eso pues como podéis imaginar por un lado está bien paso más tiempo con ellos pero por otro lado mi mujer antes siempre me dejaba una tarde libre y de hecho tengo que agradecer a mi mujer que me dejara esa tarde libre siempre para poder hacer algo en el canal bien para grabar para editar vídeos etcétera y se agradece un montón poder grabar vídeos o editar vídeos a las 5 de la tarde y no a las 2 o a la 1 de la madrugada como suelo hacer habitualmente ya que me levanto a las 7 y luego estoy la verdad que cansado al día siguiente también el pasar más tiempo con los chiquillos pues hace que que yo también esté más cansado por la noche y si a eso además juntamos que uno de ellos pues tiene un año y medio y que duerme francamente mal pues la combinación es terrorífica ya que se levanta pues cada media hora 40 minutos con lo cual lo duermes y yo monto la cámara me pongo a grabar y a lo mejor la mitad de grabación se pone a ver real y claro nos tenemos que turnar porque mi mujer pues también se agota y es normal esto es algo que tenemos que hacer entre los dos y a veces pues me toca levantarme a mí o me toca levantarme a mí a tener al chiquillo con lo cual grabar se convirtió o se ha convertido en algo pues especialmente complicado tengo que estar no muy cansado encima que el niño se acabe de dormir y que no tenga otras cosas que hacer aparte de eso pues ha habido otras como sabéis llegó el Shadows of Brimstone tuve aquí un montón de cajas y de material que tenía que organizar mi despacho por no diré obras pero sí por modificaciones en la casa lleno de trastos yo me he tenido que montar una estantería del cual si puedo os enseñaré alguna fotillo para que la veáis una estantería aérea porque también me quedé sin espacio para los juegos y en definitiva se unieron una serie de circunstancias que han hecho que estos dos últimos meses me ha sido muy difícil grabar ¿qué significa esto? ¿el canal se acaba? ¿dejo de subir vídeos? no pero sí que es cierto que pese a que la situación ha mejorado y ya esto parece que bueno un poco hasta ser un despacho más o menos normal la realidad es que mi cantidad de tiempo libre es muy reducida eso significará que no voy a poder subir un vídeo por semana con suerte subiré uno cada dos semanas quién sabe puede ser que en algún momento por circunstancias pueda grabar varios vídeos de hecho tengo previsto subir varios vídeos de manera más o menos seguida en estas próximas semanas pero no será de una manera regular lo siento mucho de verdad esto es algo que nació con mucho cariño ya somos casi 1900 suscriptores vamos ya de camino a los 2000 y no tenía apoyo de nadie es algo mi mujer y la verdad es que se agradece un montón pues los comentarios muchas veces de apoyo y de afecto pues que vosotros me mostráis y es lo que también me motiva a seguir con esto entonces solo pediros paciencia lo normal es que esto en algún momento pues mejore el niño en algún momento pues mejorará también su sueño dormirá más el tirón y es de esperar que en algún momento pues yo vaya recuperando un poco más de tiempo también es cierto que en función del tiempo de estudio y lo que dure todo este proceso pues se puede dilatar más o menos cualquier caso no os esperéis yo sigo estando aquí lo único que os pido es paciencia y no puedo deciros mucho más y tampoco quiero que se me haga demasiado largo el vídeo así que gracias por estar ahí y también aprovecho perdón para desearos un feliz verano también tengo que decir que habrá un parón hacia mi edades de agosto porque me tengo que encargar de los niños y además será no estaré aquí en el despacho ni podré jugar ni nada de nada con lo cual habrá un parón de aproximadamente 15 días hasta septiembre y bueno pues que lo tengáis un poco en cuenta quién sabe si a lo mejor desde el apartamento puedo grabar algo aunque es difícil nada más gracias por vuestro tiempo gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 chau